Hola mis caribellos, bienvenidos a un video más. Estamos en la estación del Government Center y nos vamos porque les debí hace rato ese video en el Metro Rail, el metro de Miami. Así que ven, acompáñame. Caribellos, tenemos que comprar la entrada para el metro porque esto se paga. Esto vale dos dólares y algo, así que ahora vamos a comprar la entrada. Y estas son las maquinitas en donde se compra el tiquecito para poder entrar a tener acceso al tren, que el tren no es subterráneo porque en Florida no hay ese tipo de tren. Ay, mi novio se encontró una Easy Car que tenía de hace cuántos años. Vamos a ver si sirve, pero vamos a ver si sirve. ¿Será que sirve? Esta es la tarjeta que se recarga, pero de todas formas, si no sirve, ya sea que se le puede poner dinero o se puede pagar en cash. ¿Podemos pagar en cash también? Aquí estamos chequeando el balance de esta tarjeta, pero parece que no tiene nada. Mira, dice que la tarjeta es válida por 20 años, entonces solo tendrías que recargarla y ponerle dinero. Bueno, pero en el caso de que no tengan esta tarjeta, también pueden pagar con cash. Esta es la estación del Government Center que está ubicada en el Downtown de Miami. Aquí se hacen conexiones con muchísimas rutas de bus y también está el Metro Mover, pero hoy vamos a coger el Metro Rail que va por arriba. One Day Ticket, ese es el de nosotros, One Day Ticket. ¿Cuánto vale? Cinco dólares One Day Ticket. O sea, ese te da acceso. Deberíamos de pagar 11.30. ¿Ese te da por dos personas? Oh, qué bien. Entonces, cinco sesenta y cinco y te da acceso a todo el día. Por ahí se echa el dinerito. Esos son dos tickets para dos personas y es un pase para el día entero. Cinco sesenta y cinco. Le echamos las tres moneditas ahí. Y sube en ticket. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? ¿Por aquí? Ay, mira, por aquí. Necesitamos dos tres moneditas. Ay, ahí está la Ticket Ticket. Mira, te devuelven y todo. Ay, qué bueno. Te devuelven los centavitos. Echa. Ok, caribellos. Aquí tenemos ya los tiquecitos. Y con estos tiquecitos vamos a entrar para tener acceso a lo que es la parte del tren. En donde se coge el tren, que es como si fuera el metro igual, pero aquí va por encima. No hay subterráneo. En la Florida no existe eso. Un bolero en la noche, canta mi corazón. Un bolero en la noche, fiel expresión, de las angustias, de mi pasión. Un bolero en la noche, canta... Bueno, caribellos, ya una vez que pasan esa tarjeta por ahí, ya tienen acceso a lo que es el tren. Un bolero en la noche, fiel expresión, de las angustias, de mi pasión. Caribellos, estamos aquí en la línea naranja. Esta línea naranja, no tengo ni idea de en dónde va, porque son dos líneas, la naranja y la verde. Caribellos, y cuando me refiero a dos líneas, me refiero a que son dos trenes diferentes, que casi, casi, casi que van por el mismo lugar, pero uno llega hasta el aeropuerto y el otro llega hasta Jayalía. Así que, como ven, aquí hay uno que se desvía. Y nos montamos ahora en el naranja. Ay, Dios mío, aquí nos vamos para el aeropuerto. Caribellos, este tren va súper rápido. Observen por dónde íbamos, en dónde estábamos, en dónde lo cogimos. Y apenas es dos paradas que hemos pasado. Y verán que en menos de cinco minutos ya vamos a estar en el aeropuerto. Así que, para los que tienen que ir al aeropuerto y viven por esta área, es una magnífica opción. Santa Clara. Esta parada se llama Santa Clara. Y en esa misma parada del aeropuerto, en la estación Amtrak, pueden coger un tren que se llama Tree Rail, que va hasta West Palm Beach, muchísimo más al norte, otra ciudad diferente, turística, en fin. Que pueden hacer muchísimas conexiones. Y déjenme en los comentarios si quieren que les haga un video de este viaje. Caribellos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar en esa parada de ahí, que dice Erlington High. O sea, no vamos a seguir hasta el aeropuerto, porque queremos coger el verde, que va hasta el palmeto. Miren, Caribellos. Esos son edificios de renta, que se llaman también Santa Clara. Es un complejo de renta que se llama Santa Clara Apartment. Son muy buenos, súper recomendados, pero tienen un waiting list. Tienen una lista de espera, porque casi nunca hay renta ahí. Y está bien cerca de lo que es el área del downtown. Y está bien cerca de esta parada de aquí. Así que miren allá. Se ven los edificios del downtown. Caribellos, ya nos quedamos aquí en Erlington High. Menos de cinco minutos del Government Center a esta parada, que es el Erlington High. Allá va nuestro tren que nos bajamos y ahora vamos a esperar el verde. O sea, la línea verde. Hay que fijarse bien que diga la línea verde, porque esa es la que va hasta el palmeto. Esta de aquí solo va hasta el aeropuerto y queremos ir hasta el palmeto. Y luego todo el camino hacia atrás para que vean la gran cantidad de... O sea, la distancia tan grande que abarca este tren. Y aquí estamos. Miren la ciudad, la vista bella de esta linda ciudad. Miren las autopistas. Si estuviéramos recorriendo pues esta misma distancia en carro. Miren cómo sería el tráfico de Miami. Ya saben que es una locura esto aquí. Y pues así sería ir en el tráfico a esta hora. Es un día de semana. Son las cinco de la tarde. Pues todo el mundo está saliendo de sus trabajos. Y aquí tenemos en la pantalla pues los próximos trenes que vienen. ¿Qué les parece? Ah, aquí viene. Aquí viene este. En este nos vamos. Uno y otro. Caribello, cuando la pandemia, este tren se pasó yo creo que más de un año gratis. Completamente gratis. Y bueno, yo lo tomaba mucho para ir al trabajo que tenía en ese momento. Miren aquí. En esa época pues se llenaba. Pero ya veo que pues no hay mucha gente aquí. No sé qué está pasando. Pero el tren, a pesar de ser una hora pico en la cual todo el mundo sale del trabajo, aquí lo veo bastante vacío. Este tren es un desperdicio, la verdad, porque siempre está limpiecito. Y miren las vistas de Miami, qué lindas que tiene. Se puede ir pues leyendo un libro, estudiando. En el caso de muchas personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. Mis respetos para todas esas personas porque la verdad que aquí en Miami no es fácil hacer eso. Pero miren qué vista más linda que tiene esto aquí. Y bueno, pues yo se los recomiendo. Es un tren bastante rápido. Bastante, que resuelve bastante. Como siempre les digo en todos los videos. Si están empezando una vida aquí en Miami, traten de acercarse a estas zonas. Por donde hay transporte público. Porque nadie sabe ahora con toda la crisis que estamos viviendo en qué momento les pueda fallar su carro. Pero miren, todas esas unidades son de residentes. Pues ahí rentan. Y aquí estamos bien cerca de un Walmart. Y aquí pues pueden rentarse. Ya sé que no es fácil a veces conseguir un poco de renta. Pero es otra opción que tienen. Miren el Walmart allá. Hay un Walmart. Hay un Ross. Que les queda pues bien cerca. Y es una posibilidad más de trabajo que tienen. No me canso de decírselo. Acérquense a los trabajos. En donde trabajen. Vivan cerca de donde trabajen. Búsquense el trabajo. Y luego acomódense en donde vivir. Que les quede cerca. Miren, todas esas casas que están aquí. Que esto es colindante con Hayali. Todas esas casas pues tienen una eficiencia atrás. Que a veces rentan. Y ustedes pues pueden hacer mucha combinación con este tren. Y con el transporte público. Es una opción más que tenemos. Así que no hay justificación en Miami para no ahorrar dinero. Es verdad que a veces es difícil. Y es verdad que todos queremos pues tener un poquito de lujo. Y un poquito de vida pues cómoda. Pero al principio siempre es bien difícil esto. Y el transporte público siempre es una opción. O sea, una opción más que siempre vamos a tener. Caribella, llegamos hasta el Palmetto. Y ahora nos vamos a ir de nuevo para atrás. Para que vean qué gran distancia recorre este tren. Y en qué tan poquitico tiempo. Miren allá a lo lejos que se ven todos los vagones. Ahí es donde los guardan y les dan mantenimiento. Qué interesante. Esto es el Palmetto. Miren esta zona que residencial es. Está lleno pues de industrias. Miren más trenes allá de carga y de mercancías. A lo lejos es aquel avión que se ve allá. Es el aeropuerto de Miami. Y pues aquí se ve el Downtown. Y para allá es que vamos ahora. Esto pasa por el Downtown y sigue por la US-1. Van recorre toda la zona de Coral Gables y va hasta el Dayland Mall. Increíble, increíble. Aquí se ven muchas personas pues que son profesionales. Que pues están en el área de la salud. Ahora vamos por el Civic Center. Esta parada es el centro de salud. Uno de los más grandes que hay aquí en Miami. Donde está el UM, que es University of Miami Hospital. Y está el Jackson Memorial Hospital también. Que son muchos hospitales. Está el centro de cáncer. Está el centro de sonografía. En fin, miren allá a lo lejos el estadio de los Marlins. Aquí nos dirigimos de nuevo para el Downtown. Ya estamos bien cerquita. Y esta es la 836. La famosa 836. Que se pone tan busy en el horario pico. Y tan loca a la hora de manejar. Por aquí hay un Windexi. Por allá más zonas de rentas. Todos estos son edificios nuevos que han hecho. Y aquí estamos en la zona del río. Tan linda esta parte de Miami. Y tan céntrico. Y pues es fuente de trabajo también. Toda el área del Downtown. Porque hay muchos hoteles. Hay restaurantes. Y en fin. Una maravilla todo aquí. Un bolero en la noche canta mi corazón. Un bolero en la noche fiel expresión de las angustias de mi pasión. Un bolero en la noche fiel expresión de las angustias de mi pasión. Aunque tú fiel adorador nunca lo cheques. Y ya estamos caribellos en la parte sur de Miami. Esta zona es la zona del Dayland Mall. Y esta ciudad es preciosa aquí. Aquí hay muchas tiendas. Hay muchos negocios. A mí me encanta venir para acá. Porque bueno. También está el mall. Y hay muchos restaurantes. Y aquí se puede hacer combinaciones con muchas guaguas también. Y aquí llegamos caribellos a la estación final. Mírenme como estoy con la nariz y la boca. Con el labial todo embarrado. Porque seguimos en esta situación de la mascarilla. Espero que les haya gustado este video. Hemos atravesado Miami completo. En menos de dos horas. Esto es una maravilla. Nuestro metro. No será subterráneo. Es por arriba. Por la tierra. Por el aire. Pero es bien efectivo. Así que considerenlo. Ahora que la gasolina está tan cara. Y yo me voy a pasear por el mall. Espero que les haya gustado este video. Que lo compartan. Que me den like. Y como siempre les digo al final. No dejes de soñar despierto. Bye.